¿Qué es el gobierno de Canarias? En torno al estado de alarma un conjunto de negociaciones y el Partido Socialista Obrero Español a nivel federal tiene que comprender que Canarias es distinta y por lo tanto hemos sido exigentes en cuanto al compromiso del señor Sánchez frente a la crisis económica de Canarias y sus perfiles propios. Y de manera especial le hemos exigido que el superávit, que venimos hablando de ellos durante meses, por no decir años, y por supuesto la capacidad de endeudamiento de nuestras instituciones para combatir la crisis económica, solo hemos planteado, ha sido poco claro. Allí defendemos nuestros intereses. Pedro Quevedo solo rinde cuentas a la Dirección Nacional de Nueva Canaria y el lunes tuvimos una reunión de tres horas y dijimos, o es claro y se compromete en utilizar el superávit en la deuda y en un plan especial y claro con respecto a Canarias, o no apoyaremos sus iniciativas. Es una primera decisión y en ese terreno, en el ámbito estatal, decidiremos en cada momento lo que la Dirección de Nueva Canaria considere mejor para colocar a Canarias en su justa medida en el lugar que nos corresponde y fue lo que hizo ayer Quevedo, que por otra parte no ha hecho sino reproducir lo que defienden ayuntamientos, cabildos, empresarios, sindicatos y el propio gobierno de Canarias. Hizo de vocero de lo que venimos defendiendo desde Canarias hace demasiado tiempo y ha advertido que o hay concreciones o hay respuestas o no van a contar con nosotros. Así de claro. Pero nos están escribiendo muchísimos espectadores a través de WhatsApp, usted que toca el poder, que maneja la información. La extensión de Nueva Canarias ayer significa que todas esas exigencias, peticiones que se hacen desde el archipiélago, ¿ustedes no las tienen todavía nada claro? Yo hasta que no lo vea no me lo creo. Llevamos defendiendo la defensa y el uso del superávit años. Lo defienden los ayuntamientos, lo defienden los cabildos, lo defienden los grupos parlamentarios, los empresarios y los sindicatos y todavía no se ha dado una respuesta. Las necesidades de financiación que tienen ayuntamientos, cabildos y gobierno están explicitadas. Esos son ahorros de la sociedad canaria. Toca ponerlos al servicio de esta grave crisis económica y todavía eso no está resuelto. Solo compromisos vagos que no son suficientes para una fuerza política como Nueva Canaria, que tiene un escaño, insisto, para defender nuestros intereses en las Cortes Generales. Quevedo fue claro, dijo lo que pasa en Canarias, expresó la necesidad de un trato justo, de un trato diferenciado. Dijo con claridad que queremos utilizar el superávit porque es nuestro, porque son ahorros de esta sociedad, que queremos endeudarnos porque somos la comunidad menos endeudada, que necesariamente la crisis aquí va a ser más grave que en la media y queremos respuestas claras y contundentes. A otros le han firmado respuestas y a nosotros afirmaciones genéricas. No fueron suficientes y por eso el señor Quevedo se abstuvo, Valdobí, el diputado de Compromís, votó no y otros partidos que estaban en la mayoría progresista empiezan a alejarse porque yo creo que se resquebraja la mayoría progresista que hizo al señor Sánchez presidente. Pero son ellos los que deben ganarse la confianza de quienes les hemos apoyado, digamos, sin contrapartida. Bueno, en nuestro caso firmamos un acuerdo que ahora está en stand-by por la crisis sanitaria, pero que está ahí claramente, entre otras cuestiones, defendiendo el endeudamiento y el superávit. De manera que ayer lo que hicimos fue, como otros, una llamada de atención al gobierno de España, que hay que contar con los demás, que hay que buscar complicidades, que hay que concretar los acuerdos y con claridad lo expresó mi compañero y diputado Pedro Quevedo ayer en las Cortes Generales. Claro, es que esa es la gran pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué si el dinero está ahí, que no viene de fuera, que está en los bancos, que no hay que pedirlo a ningún lado? ¿Por qué no lo desbloquean para que se pueda utilizar y destinar, por ejemplo, a servicios sociales, que es fundamental? ¿Por qué es dinero nuestro? Sin duda. Por eso Quevedo ayer, con claridad, recogiendo una inquietud absolutamente unánime de la sociedad canaria, insisto, he escuchado a los empresarios, a los sindicatos, a todos los partidos del arco parlamentario, sin duda ninguna, al propio gobierno de Canarias y, por supuesto, a Ayuntamientos y Cabildos, reclamando, desde antes de esta crisis, la necesidad de movilizar nuestros ahorros para responder a las necesidades ciudadanas. Antes era una exigencia clara, inquebrantable, ahora, con esta crisis, que nos obliga, por ejemplo, a que perdamos casi 1.600 millones de ingresos, porque cuando no hay actividad económica, sufren las familias, sufren los trabajadores, sufren sin duda ninguna las empresas, pero también las administraciones públicas. Y queremos suplir esa pérdida de ingresos, o nos transfieren el dinero, o nos permiten utilizar el superávit y o endeudamiento. Y eso lo hemos dicho por activa y por pasiva. Ayer Quevedo reiteró este compromiso y no fue claro el presidente del gobierno. Sin embargo, firmó un acuerdo por escrito, dando esto que a nosotros todavía no concreta, a otras fuerzas políticas. Está en su derecho de hacerlo, pero cada uno aquí maneja y defiende sus derechos y singularidades como puede. Nosotros no estamos allí para aplaudir, estamos allí para defender a Canarias, estamos allí para defender nuestras singularidades. Y Pedro Quevedo ayer recogió, insisto, una reivindicación unánime de la sociedad canaria y es que nuestros ahorros sirvan para contribuir a pelear contra una crisis económica que está siendo muy seria, que va a ser muy seria, y ayer lo puso en evidencia. Tenemos poco tiempo y muchas preguntas. Le formula una a Pepe Moreno. Sí, es la única contradicción que veo, señor Román. Buenas tardes, compartiendo con usted todo ese criterio. Usted salió el otro día de la rueda de prensa o de ese encuentro virtual que tenía con la ministra de Hacienda, precisamente diciendo lo contrario, que salía muy satisfecho y muy contento. ¿Qué ha pasado en medio? Aquí hay una clave que algunos no entendemos. No, que no estoy de acuerdo con usted. Yo expresé institucionalmente. Yo no salgo aplaudiendo casi nunca. Y el otro día tampoco. Yo aplaudo pocas veces. Y si me conoce, lo sabe. Yo lo que dije el otro día es que habíamos abierto un espacio de negociación bilateral y que en ese espacio de negociación se había puesto sobre la mesa la necesidad de movilizar el superávit, la necesidad de utilizar endeudamiento y de resolver las singularidades. Y que en ese proceso se habían creado dos espacios para trabajar. Uno con ayuntamientos de Cabildo y otro con el gobierno. Yo no he aplaudido ni he salido saltando de aquella reunión. Escuchen mis declaraciones. Puse en valor que era muy importante la relación bilateral porque es imposible defender nuestras singularidades cuando los foros son de 17 comunidades autónomas. Porque ni somos vascos ni navarros que tienen un estatus especial pero tampoco somos Madrid o Murcia. Y por eso puse muy en valor. Y creo que es muy importante. Sería lo positivo de la intervención del señor Sánchez dando carta de naturaleza a lo que a Nueva Canaria y al vicepresidente del gobierno en pleno le parece importante, que es la bilateralidad. Pero lo siguiente es el voto de abstención. ¿Qué ha pasado en medio, señor Rodríguez? No, no ha pasado nada en medio. Es que los planos son distintos. Yo sé que hay gente que lo confunde todo pero cada uno confunde lo que quiere. Esto es gratis. En Madrid, Quevedo defiende a Canarias. En Madrid, Quevedo se somete a la dirección nacional del partido. Y yo en el gobierno soy el vicepresidente de un acuerdo de cuatro partidos que también defiende a esta tierra. Los planos son distintos, muy distintos. Valdobí, el diputado de Compromís que también co-gobierna con los socialistas en Valencia no es que se estuviera. Votó no rotundo, porque están cansados de falta de respuesta. Bueno, pues, de la misma manera que Compromís socio-preferente, clave, determinante en Valencia con el Partido Socialista ha votado en un no rotundo, nosotros hemos sido más contenidos y hemos dicho abstención. Los que quieran buscar contradicciones en eso la pueden buscar, pero no la hay. Aquí defendemos unidos un pacto para el cambio social y político. Nos hemos encontrado con esta crisis sanitaria y la estamos abordando desde la unidad del gobierno, pero no solo del gobierno, sino estamos tratando de unir a la oposición, a los empresarios, a los sindicatos, a los ayuntamientos, a los cabildos, porque es fundamental abordar esta crisis unidos. Y en Madrid, Quevedo a defender esta tierra y sus singularidades. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de Nueva Canaria. Quevedo no es el delegado del gobierno de Canaria en Madrid. Quevedo es un diputado nacionalista y de izquierda que está allí para defender nuestros intereses con claridad y con contundencia. Siempre desde la perspectiva de la defensa de Canaria y de la defensa de interés general. No hay contradicción. Hay, en todo caso, complementariedad. No hay que confundir las Cortes Generales con el pacto de gobierno de Canaria y Nueva Canaria no lo hace. Y si alguien lo hace, pues tiene un problema. Y todo esto lo ha hablado usted. Hay un diálogo fluido con Ángel Víctor Torres. Hay habido Consejo de Gobierno y, además, esa creación de esa comisión bilateral Canarias-Estado es fundamental para que el archipiélago, el gobierno de Canarias, ponga esas peticiones encima de la mesa. ¿Verdad? Sin duda. Yo hablo con Ángel Víctor Torres más que con mi familia, entre otras cuestiones, porque llevamos 60 días encerrados en este edificio, afortunadamente muy unidos, defendiéndonos frente a la pandemia, organizando a la sociedad canaria, generando consenso, y ahora en esta dimensión, consecuencia de la anterior, de la crisis social y económica. Mis relaciones con el presidente del gobierno son diarias, no de 5 ni 10 minutos, sino entre 5 y 10 horas al día, pues estamos juntos en este trabajo. Pero una cosa, es el plano institucional del gobierno de Canarias, donde tenemos programa y concertación suficiente, y otra es lo que hagan los diputados del Partido Popular, del Partido Socialista o de Nueva Canaria en las Cortes Generales. Nosotros lo tenemos claro, Quevedo está allí para defender esta tierra, sin atadura, sin subordinarse a ninguna otra cuestión que no sea nuestro programa y en todo caso la Dirección Nacional de Nueva Canaria. El lunes tuvimos una reunión de 3 horas clara, por videoconferencia, 66 personas, estuvimos 3 horas discutiendo de todo esto y dejamos claro, o existe un compromiso claro del señor Sánchez con las necesidades y singularidades de Canarias, o nosotros vamos a ir poco a poco alejándonos de quien cada vez representa menos lo que al principio pactamos. Y yo creo que en estos momentos si ustedes o alguien de ustedes quiere ver división, acérquense ustedes al gobierno de España, al Partido Socialista, porque ayer con la firma de Sánchez con Bildu se ha armado un lío en el Partido Socialista de aquí, te espero, y creo además que se amenaza la legislatura también con ese acuerdo. Lo digo porque no conozco a nadie contento con ese acuerdo que ayer se conoció al final de la tarde-noche. Sé que se tiene que ir, no ha parado de darnos titulares, se lo agradezco y sobre todo que sigan trabajando igual de unidos con ese diálogo aquí en Canarias. Un ejemplo, don Román Rodríguez otra cosa no, pero claro, habla, clarísimo, de verdad, impoluto. Y que vaya bien esa comisión bilateral que se cree que se logren muchos, muchos asuntos. Ya está creada, Sánchez también ayer cometió un error porque la comisión ahora hay que abordarla, seguir trabajando y que se respeten nuestros derechos, que esos recursos se movilicen y se pongan al servicio de ayuntamientos, de Cabildo y de gobierno de Canarias para atender la sanidad, los servicios sociales, la educación, hacer vivienda para que la gente no pague más costes del que ya tiene sobre sus hombros con esta crisis. Los recursos de Canarias se deben destinar a Canarias y eso lo defendemos aquí en los ámbitos institucionales por los causes reglamentarios y en las Cortes Generales los que tenemos afortunadamente voz allí con claridad y que Bedo ha sido un diputado leal a la mayoría de Progreso en España todas las votaciones a favor menos ayer una abstención que es un aviso nosotros no somos imprescindibles pero no nos sometemos a nadie que no sea los intereses generales de Canarias que lo tengan claro no va a haber duda sobre nuestra posición allí estamos para defender esta tierra y que Bedo ayer defendió a Canarias y defendió lo que aquí decimos todos desde hace años ahora con más énfasis porque ahora el problema económico y social es muy grave y esos recursos son imprescindibles para acometer las tareas de las instituciones de la sociedad canaria de las instituciones de la sociedad de las instituciones de la sociedad Gracias.